Durante la COP16 en Cali, Colombia, nativos americanos y legisladores de California solicitaron al presidente Joe Biden que declare tres nuevas áreas protegidas. Estas regiones, ricas en biodiversidad y patrimonio ancestral, son consideradas tierras sagradas por las comunidades indígenas y contribuirían al objeto global de proteger el 30% de las áreas terrestres y marinas para 2030. La tribu Pete River pidió la protección de más de 200.000 acres en Medicine Lake Highlands, cerca del monte Shasta. Este territorio no solo conserva la biodiversidad, sino que es fundamental para las ceremonias y la espiritualidad de la tribu. Los líderes indígenas también enfatizaron que la protección de la biodiversidad está ligada a la preservación de su cultura. Aunque el mandato de Biden termina en enero, los activistas creen que aún hay tiempo para que el presidente declare estas áreas, lo que sería un legado significativo para su administración.